Hoy 22 de abril, Día Internacional de la Tierra, yo, Sara Sofía Díaz, de solo 5 años de edad, les quiero preguntar a ustedes los adultos, que tienen poder decidir y tomar acciones, que clase de planeta nos va a dejar a nosotros en las futuras generaciones, porque es que en un solo día en nuestro país se deforestan 500 hectáreas de montaña de aire y vemos como día a día los océanos están más saturados con plásticos de un solo uso. Y ahora con tapabocas, que ustedes los adultos tiren a las calles, porque ni siquiera somos nosotros los niños. Yo nunca tiraría un tapabocas a la calle y menos una botella. Además, mi NESA aún pretende hacer megaminería en el Pramo de Santa Urbana, un pramo que yo tanto defiendo y que le proporciona agua a 3 millones de personas. También en el Magdalena Medio quieren hacer fracking y envenenar el agua en los acuíferos. Yo les digo que la mejor herida que nos pueden dejar es un planeta donde haya agua suficiente para todos, aire limpio, flora, fauna y los océanos estén descontaminados. Invito a todos los niños del mundo a que nos unamos y no a que hemos callado y les fijamos a los adultos el cuidado del medio ambiente. Muchas gracias.